Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal el Teísta Esotérico 1001. Aquí aprenderán mi forma personal de espiritualidad, ecléctica, solitaria y monista teísta. Suscríbanse a mi canal. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad, que puede resumirse en los siguientes 7 enunciados. 1. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina. 2. Hay que aceptar la realidad, pero hay que concentrarse más en lo positivo que en lo negativo, porque lo que se piensa mucho se agranda. 3. Hay que ocuparnos de lo que podemos hacer y hay que tratar de no angustiarnos por lo que no podemos hacer. 4. El hombre propone, pero Dios dispone. 5. En el fondo, más allá de la ilusión de lo múltiple y de lo separado, en realidad todo es uno y todo es Dios el ser. Y el Señor Dios es amor inmanente y realidad trascendente. 6. A lo máximo que podemos aspirar en la vida es a tener, disfruten la alegría, consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz de la esencia divina e interior. 7. Por la triple llave de orar a Dios con la fe de que te escucha, pensar estratégicamente y trabajar con paciencia e insistencia, se puede lograr algo de lo que se desea, pero no todo lo que se desea. Sin embargo, ganes o pierdas, siempre serás tú mismo y ser uno mismo ya es una victoria. Y recuerda que a donde quiera que vayas, tú siempre estarás contigo mismo. Bien, en esta ponencia quería hablar sobre la reencarnación. Bueno, se han planteado algunas preguntas con respecto a la reencarnación y quería responderlas desde mi comprensión de lo que es la presencia yo soy. Empezamos. ¿Existe la reencarnación? Sí. Yo creo que todos los seres emanamos de Dios el ser. Moramos en un fragmento de Dios el ser y luego volvemos a Dios el ser en absorción. Así que la reencarnación es necesaria para que vayamos evolucionando a través de distintos niveles de conciencia. Del más bajo en la conciencia mineral, luego la conciencia vegetal, la conciencia animal, la conciencia humana y finalmente la conciencia angélica. Y así uno ya deja de reencarnar. Y sirve a Dios y evoluciona ya desde planos más elevados de conciencia. Otra pregunta. ¿Cuántas reencarnaciones tenemos que hacer? Bueno, según algunas revelaciones, se dice que las reencarnaciones son 777. 700 en el aula de la ignorancia, sin nada de conciencia espiritual. 70 en el aula del aprendizaje, donde ya la persona empieza a desarrollar creencias espirituales. Y las últimas 7 en el aula de la sabiduría, donde la persona ya conectó con su presencia yo soy. Bueno, los que estamos en conciencia de la presencia yo soy, ya estamos entre nuestras últimas reencarnaciones, en teoría. Por supuesto, tenemos que hacer un uso constructivo del pensamiento, del sentimiento, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Siempre mantenernos en guardia en el uso de la presencia yo soy y de la llama violeta transmutadora. Y siempre envolviéndonos en el círculo mágico de protección de nuestra divina presencia yo soy, en conexión con nuestra presencia yo soy, con el tubo de luz protector y con el pilar de flama violeta transmutadora. Tenemos que ser capaces de energizar nuestra conexión con la presencia yo soy, con nuestro círculo mágico de protección y con la radiación de la magna presencia yo soy en la llama violeta transmutadora. Tenemos que hacerlo conscientemente. Es un trabajo diario que puede llevarnos toda una vida o varias. Otra pregunta, ¿qué pasa cuando dejamos de reencarnar? Bien, cuando dejamos de reencarnar continuamos nuestra evolución en el mundo espiritual. Existen varios planos de existencia. El plano físico, que es donde estamos nosotros. El plano astral, que es el plano en que estamos entre una reencarnación y la otra. Y después está el plano solar, donde ya están las almas liberadas de la rueda de reencarnaciones. Y nosotros somos almas condicionadas, mientras sigamos reencarnando. Cuando dejamos de reencarnar, continuamos nuestra evolución en el plano solar, que está más allá del plano físico y del plano astral. La cuarta pregunta, ¿alguien nos juzga por nuestras acciones o lo hace la ley natural? Yo creo que nos juzga la ley natural, pero si hay una ley, hay un legislador. Entonces nos juzga un ser superior y ejecuta sus órdenes a través de la fuerza que él puso en su ley natural. Otra pregunta, la quinta pregunta, ¿se puede reencarnar dentro de la misma familia? Bien, no tenemos que albergar esa esperanza, porque eso es algo que decide la gran ley cósmica y nosotros no tenemos ningún control sobre eso. Pero puede pasar, también creo que no es algo habitual, pero no podemos descartar esa posibilidad. Bien, vamos a la sexta pregunta. ¿Podemos reencarnar en el pasado? Sí, pero Leonardo, eso no tiene lógica. Sí, sí la tiene. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una visión pandimensional del multiverso. Es decir, existen varias tierras paralelas a esta. Y existen también varias tierras alternas. Creo que podemos reencarnar entre universos paralelos. En este universo, ya estamos en el siglo XXI. Pero en otro universo, la Tierra capaz que está recién en el siglo XXIII a.C., está en la época de los antiguos griegos. Y nuestra alma, para ganar experiencia, puede pasar por esa civilización en un universo paralelo. Así que no reencarna en el pasado literalmente, pero reencarna en algo parecido al pasado de la Tierra en otro universo paralelo. Bueno, creo que podemos reencarnar entre universos paralelos y en distintos planetas de este mismo universo. Vamos a la séptima pregunta. Siete. ¿Podemos reencarnar en otros planetas? Ah, sí. Creo que sí. Y no solamente en otros planetas, en universos alternos y en universos paralelos. La octava y última pregunta. ¿Los tres grandes avataras, Krishna, Buda y Jesús, volverán a reencarnar en la Tierra? Yo creo que no. Son seres muy elevados, con miles de años de evolución. Pero hay gente que piensa que sí. Que cuando llegue la edad de oro a la Tierra, ellos van a volver a la Tierra. Pero no como reencarnados, sino que directamente van a materializar sus cuerpos etéricos. Y vamos a vivir junto con ellos. Hay gente que piensa eso. Yo pienso que no. Que cuando el universo sea más sutil y menos denso, el reino del cielo va a bajar al reino de la Tierra. Pero la Tierra no va a existir materialmente. Va a ser etérica. Entonces, ahí sí, va a seguir la segunda venida de Cristo, digamos. No solamente Cristo. Va a venir Buda, Krishna. Sí, sí. Pero eso es una etapa futura del universo. Creo que nosotros vamos a lograr la ascensión espiritual mucho antes de que todo eso suceda. Y vamos a encontrarnos con Krishna, con Buda, con Jesús, con todos los maestros ascendidos. Mientras tanto, tenemos que tener una vida feliz aquí mismo. O sea, si no logramos controlar nuestra energía mental y emocional, no podemos acceder a esas esferas superiores. De hecho, si accedemos a esas esferas superiores aquí mismo en la Tierra, no tenemos que esperar. Para conectar con los grandes maestros. Podemos hacerlo a través de la oración y de la meditación. Aquí mismo. Así que, bueno, esa es mi opinión sobre estos temas de la reencarnación. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres.